Maldito Martillo 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 les haya llamado la atención y esto de manera sostenida todo el año la única regla es nadie puede burlarse sobre qué le llamó la atención al otro no se permiten burlas tiene que ser de verdad que le llamó la atención y no para contar algo que haga reír a los demás si pasa no pasa nada los muertos se ríen entonces le dicen está buenísimo el chiste pero me parece que lo contaste para reír bueno, y alguien que más y el chico, pum, acusa, recibo por ahí lo hace una vez más pero sería raro que después de te piqué el boleto que uno, ¿saben lo de te piqué el boleto? ya te piqué el boleto no me lo muestre de nuevo sería raro que lo repita o que lo intente hacer pasar muchas veces ¿por qué? porque este ejercicio es sostenido pueden hacerlo en escrito pueden hacerlo de manera anónima papelito según cuanto sea en su salón y lo dicen pueden hacer que no sé, de la manera que operativamente se pueda hacer yo creo que cuanto más suelto como va a ser a lo largo de todo el año lo van a poder ir piloteando ¿por qué? porque lo más difícil para escribir lo más difícil es detectar qué fue lo que nos llamó la atención uno no escribe sobre temas importantes escribí sobre aquellos temas sobre los que tenés algo para decir o algo resonó en vos ¿no? ¿qué fue lo que te llamó la atención? una vez hice este ejercicio con adolescentes y hasta que entendieron cómo venía la mano bueno, uno dijo algo otro dijo algo yo digo mira, estuvimos todos la misma semana en el mismo pueblo y sin embargo y uno había visto porque ¿qué es lo que me llamó la atención? la atención tiene otra regla que es no tiene que ser importante trascendente ni vos tenés que explicar por qué te llamó la atención hay cosas que nos impactan pero no sabemos por qué nos impactan ¿no? por ejemplo uno de los chicos dijo que la semana pasada yendo a la escuela había visto a otro chico todo como vestido de negro que estaba tomando agua de una alcantarilla entonces algo me llamó la atención eso pero no sé por qué me llamó la atención bueno uno escribe justamente para desarrollar esa imagen lo que hay que ser lo que tiene a lo mejor te vas para un cuento policial a lo mejor te vas para un cuento tipo novela psicológica a lo mejor te vas para una escritura más social para un ensayo pero eso ya después es el el laburo de uno ¿no? el rayuela de Cortázar la primera imagen que tuvo Julio Cortázar era una mujer que cruzaba en un tablón que iba de balcón a balcón llevando un paquete de hierro ¿no? creo que es la guita el personaje esa imagen después está como por la mitad o el 60% del libro ¿no? pero mirá toda la exploración que tiene ahora bien el ejercicio de empezar a detectar qué fue lo que nos llamó la atención para mí lo más hermoso que tiene es que ahí está la semilla de nuestra propia voz la semilla de nuestra propia voz uno no escribe sino desde la propia voz y la propia voz nace en lo que te llama la atención o sea que te impactó y nada más adoptás eso y a lo mejor habría que hacer un largo ejercicio de varios meses no de escribir cuentos y de repente de estar tan sostenido el caballo la rienda luego dices que te sale un puesto bienvenido por lo pronto el ejercicio debería ser ir afinando el oído hacia uno mismo que fue lo que te llamó la atención y ahí nace la propia voz la propia voz narradora me refiero en un salón francés se baila mi no un poco más apretados todavía del todo todos juntos todos contra todos aprietes compañeros exacto así todos tomándose de los hombros